Ya en el exterior algunas se dejaron ver... ...y muchos. Esta cantante albanesa, de cuyo nombre pocos se acuerdan... ...dejó volar menos a la imaginación. Una noche en la que hasta Taylor Swift echaba fuego... ...y en la que todos, sobre todo ellas, ponían su mejor parte. Y eso que algunas se mostró más recatada de lo habitual. Por el escenario Los Mejores del Año... ...y una favorita. Aunque Igi Azalea tuvo que conformarse solo con dos premios... ...superada por los One Direction. Gala para no parar... ...de moverse. Por eso quizá el hijo de Will Smith llegó vestido así. Para seguir hasta los pegadizos bailes con aires orientales... ...de esos que llegan por Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!